El mensaje va a ser muy claro, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Uno, que la premisa fundamental es el respeto a los derechos humanos y lo que decíamos, todos los derechos para todas las personas y eso con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y como principio ético y sólido de construcción cívica, por decirlo así, y de construcción social. Ascatasuna porque vamos a reclamar la libertad para poder ejercer esos derechos. Más allá de nuestra propia situación, que también. Pero consideramos que es fundamental que esos derechos puedan ser ejercidos desde el respeto, evidentemente, pero en libertad, ¿no? Y entendiendo el concepto de libertad como algo amplio e integrador. Y Torquizuna mirando al futuro. Mirando al futuro porque hemos vivido situaciones de vulneraciones de derechos, situaciones desagradables y situaciones que no quisiéramos para el futuro de este país. No queremos este macrojuicio. No queremos que la política penitenciaria de Vicente siga así. No queremos que haya más vulneraciones de derechos humanos. Y por eso hacemos esa interpelación a ese futuro de manera proactiva, de manera constructiva y de manera, pues, también integradora, ¿no? Y en ese mensaje para el futuro no solamente nos miramos a nosotros, a nuestros ombligos o cabezas sobre los que pende una espada de Damocles que condiciona nuestras vidas y la de todo nuestro alrededor, pero más allá de perro y tazaspia que rían. En ese pueblo, en esta sociedad, en este país que haemos todos y todas. Vengamos de donde vengamos, tengamos la trayectoria que tengamos con diferentes puntos de vista ideológicos y entre todas tenemos que construir ese futuro mejor basado en esos principios, ¿no? Y ese es el mensaje que vamos a trasladar. Desde aquí invitar a participar en la movilización del 14 de septiembre en Bilbo y junto a yo le llaman a participar, a pasar un buen día en Bilbo y sobre todo a empujar en favor de la solución, de acabar con este atropello y de aunar voluntades de cara a ese futuro mejor.